¿Cuál fue el truco? Intentamos hacer una cerradora en ICA y estaba un poco frío y decidí que me... la podía hacer igual, la vi muy posible el truco y... y lo intenté igual y el primer tiro venía bien y el segundo tiro, que por cierto también venía bien, pero decidí abortar el truco y en el aire puse mal la pierna y cuando pisé, me doblé la rodilla y... dolorazo ¿Está bien? No En lo mucho que he rodao por cerros, pampas y montes en lo mucho que he rodao por cerros, pampas y montes me han conversao los caminos con sus profundas razones me han conversao los caminos con sus profundas razones consejos consejos tienen la senda, verdad de los callejones consejos tienen la senda, verdad de los callejones de los callejones, de los callejones cuanto más largo el camino, más honda son sus lecciones cuanto más largo el camino, más honda son sus lecciones lo que nos hizo dichosos, tal vez se pueda olvidar los años en su pasar mudarán los pensamientos pero angustias y tormentos son marcas que han de durar y que no se han de durar a los años en su salud para la corte, esta diperao por cerros y que no hay tanto los cambios